Finaliza sus transmisiones. Compañía chilena de televisión, La Red. El representante legal es su director ejecutivo, señor Javier Urrutia Urzúa. Domiciliado en Manquehue Sur 1201, Las Condes, Santiago. Que tengan un reparador descanso. Gracias. Gracias. Este es el programa número uno de la televisión humorística. ¡Qué espíritu! Ay, qué agradable llegar a la casa después de una larga jornada de trabajo, ¿no crees? Ay, pues, ¿pa' qué te digo que no, sí, sí? Es que es como todo. Y no, pues, hay cosas que ni qué. Yo por eso como digo una cosa, digo otra. Tengo o no tengo razón. Y quién sabe. Pero en lugar de estar perdiendo el tiempo, ¿por qué no me sirves una taza de café? Porque ya te tomaste una en el otro.